¿Te gustaría aprender a preparar estos maravillosos helados súper refrescantes y nutritivos para tu perro? Quédate que te enseño cómo hacerlos. El helado más simple. Coges el sobre, el que tú elijas, el que más le guste a tu perro y a la nevera. Siempre debe haber un toque especial y este es el mío. Una pata de pollo deshidratado con un palo de helado. Y a la nevera o congeladora. Abres el sobre y agarras tu cubetera y llenas los espacios. Luego de pasado el tiempo, así quedan nuestros riquísimos, refrescantes y nutritivos helados para perros. O tal vez este maravilloso helado con patita de pollo deshidratado. Y por qué no, un chupete en forma de pata. Ya lo sabes, Belcando los ingredientes marcan la diferencia.